La Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz trabaja coordinadamente con la SEP para presentar en breve al Congreso del Estado una propuesta de ley de educación ambiental para que los profesores se capaciten en esta materia y se ha impartido en las escuelas de todo el Estado, indicó Alejandro Rodríguez Sánchez, jefe de la Unidad de Educación Ambiental de CEDEMA. Dentro de la reforma educativa a los maestros les exigen que trabajen en materia ambiental pero no les dotaron de mecanismos de coordinación, no los han capacitado, los maestros no tienen conocimientos, entonces se trata de capacitar a los maestros para que hagan mejor y desempeñen mejor su trabajo, pero no para ahí, también los municipios hacen esfuerzos de educación ambiental y no nos reportan a nosotros qué están haciendo y cómo lo están haciendo, entonces hay cosas en las que les podríamos ayudar, pero pues al no haber coordinación pues tampoco estamos trabajando de la mejor manera. Asimismo, informó que Veracruz será la segunda entidad del país en contar con una ley de educación ambiental que regulará las diversas acciones que se llevan a cabo en la materia en las escuelas y municipios. Si es una innovación a nivel nacional, solamente hay una ley de educación ambiental en el estado de Campeche y la verdad es que también tiene muchos vacíos, se trata de mejorarla, no de, digo, es una base, tampoco podemos copiar, nosotros tenemos nuestras propias dinámicas, nuestros propios sistemas, nuestros propios problemas y necesidades, entonces yo creo que solamente se le echará un vistacito pero va a ser algo totalmente diferente, sí es algo innovador y bueno, también se trata de fomentar programas municipales de educación ambiental donde los municipios establezcan sus líneas de acción en coordinación con las escuelas, con las asociaciones civiles y pues que se reporten acciones a la secretaría y que la gente vea que se está trabajando. En entrevista, el jefe de la unidad de educación ambiental, Alejandro Rodríguez Sánchez, resaltó que es necesario contar con esta ley ya que en la reforma educativa se pide a los maestros acciones en la materia, sin embargo, no se le da las herramientas ni la capacitación para hacerlo, adelantó que esperan que a mediados del próximo año contar con la propuesta para presentarla ante el Congreso del Estado. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.